Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, ya sabéis que ayer traje un par de jueguillos aquí al canal, pero hoy voy a traer unas cosas más, vamos a empezar por lo más simple, ¿vale? Para que vayamos a lo más complejo, a lo más, a lo que más ganas tengo de jugar ahora mismo, y lo primero es que compré una especie de pack de carga de Xbox One, ¿vale? Ya veis del mando, porque me parece tan, no sé, subreal o irreal, me parece tan irreal que todavía los mandos de Xbox One traigan pilas, que es un poco, no sé, la verdad que un poco raro Pero bueno, el único cargador que vi en la tienda de Xbox One blanca, ¿vale? De la S, fue esta, ¿vale? Que es doble carga, o sea, trae doble batería, tampoco era muy cara Trae también para cargar el cacharrito, o sea, que pones el mando ahí encima, y la verdad que está bastante guay Tengo por aquí, fijaros, o sea, el cargador está igual, ¿vale? Tiene dos aparatitos ahí, y este es el aparatito, ¿vale? Se pone el mando en esta posición, hacia aquí, y se carga, ¿vale? Entonces, está bastante guay, o si no, directamente, si no me equivoco, de aquí también se puede cargar O sea, no tiene un problema, con lo que, bueno, está bastante bien por el precio que estaba, eso sí, traen dos y yo tengo un mando solo Pero bueno, por si compro otro mando otro día, o lo que sea, pues ahí tengo el segundo Los demás eran en versión negra, o sea, la Xbox One normal, el mando, pero claro, ya que tengo el mando blanco, tampoco lo voy a poner en negro, ¿no? Es un poco, es un poco raro, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue una cosa que quería comprar, porque es que las pilas las odio, o sea, las odio en plan, porque hay que cambiarlas Y no tengo muchas en casa, y bueno, ya sabéis, esos rollos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la primera cosita que me quería comprar, todo mando que tengo, quiero con batería, porque es que si no, es bastante mierda La segunda es una cosa que no me esperaba, la verdad, y es el Pokémon Omega Ruby Ya veis aquí, ah, veis hasta por aquí el precio, ¿vale? Es que estaba, la caja, como veis, tiene algún golpe por aquí, veis como tiene algún golpe por aquí Y ya veis que está un poco cerrada, así, bueno, está un poco, la caja en sí de fuera, me refiero, la edición Entonces, el juego nuevo estaba a 46 o 45 pavos, bueno, ya sabéis Nintendo que no bajaba de precio, y bueno, sin más Estaba a 45 pavos, o 40, o bueno, lo que sea, y esta edición que era la coleccionista especial, o no sé cómo llamarla Pues trae el juego, trae un póster y trae esta bola de... esta Pokéball, ¿vale? Y bueno, era un juego que quería jugar, ya sabéis que es como un remake de alguna forma o una reedición del Omega Ahí, del Omega no, del Ruby, perdón, que salía hace unos años Y la verdad que yo me vicie mucho al... no tenía el Ruby, tenía el Zafiro y tenía el Esmeralda O sea, me faltaba el Ruby, y ahora me he comprado el Omega Ruby, o sea... Es un poco bueno, ya tengo toda la colección, ¿no? Entonces, pues estaba en estas cajas así de las tiendas como suele haber como últimas unidades Y cosas que están un poco estropeadillas en plan la caja y así Pues estaba... este valía 50 pavos esta edición y estaba a 25 y digo, joder, pues mira No se me había ocurrido ahora mismo jugar a Pokémon, pero... Pero, coño, era un juego que quería y estaba esta edición, pues a... a mitad de precio, ¿no? O sea, es que pagar el juego normal, 45 pavos y la edición que trae... mira, fijaros Trae el juego nuevo, ¿veis, no? No tiene ni una raya Lo que es el juego, o sea, lo que viene del interior, está perfectamente, o sea, está en perfectas condiciones Lo que está estropeado un poco es la caja de la colección de fuera Entonces, ya veis... que... bueno, lo probé a ver si funcionaba, por si acaso Vale, entonces aquí estaba el juego Y ya veis, bueno, las típicas libretas de Nintendo y tal Y la verdad que es un juego que tengo muchas, muchas ganas de jugar Porque es... el Zafiro me vicie muchísimo El Esmeralda también me vicie muchísimo Y la verdad que está muy guay Y aquí tenéis el póster Con supuestamente todos Pokémon y tal Ahí están, ¿vale? Todos Pokémon de este juego Y por aquí están los especiales ¿Dónde está? Ahí está Kyogre ¿Kyogre era, no? Ah, no, Rayquaza Sí, eso es, Kyogre es el azul que es el que yo cogí en Zafiro Y luego está el... ¿Cómo se llamaba? Espera, a ver si lo leo Grondon, eso es, Grondon es en este rubí No sé si en esta edición se podrá... se podrá adquirir a los tres Pero antes en cada edición, o sea, en el Zafiro, en el rubí Conseguías a uno de los dos Y luego en Esmeralda salía Rayquaza, creo, ¿eh? Creo Y luego también recuerdo mucho los especiales estos Los... ¿Cómo pone ahí Rey... Joder, no... Rey y Rock, Jerry C y Jerry Telo No sé, bueno, da igual Esos Pokémon, me acuerdo que eran como los especiales Como Suicune y... Joder, es que ya no me acuerdo de los Pokémon, tío Suicune, el... Joder, me acuerdo de cómo eran Pero no me acuerdo de los Pokémon Había tres especiales o misteriosos No, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban, tío Bueno, en cada juego, en cada edición O cada época Había como tres especiales Y en este juego eran esos tres Esos que os he enseñado Y la verdad que me acuerdo ahí como intentaba conseguirlos Y era súper chungo Y claro, no tenías que matarlos Tenías que... Buah, me acuerdo mucho de ciertas zonas del juego Y la verdad que tengo ganas de volver a jugarlo Y por último, la edición Vamos a... Voy a sacarlo por completo A ver, que no sé cómo sacar esto Un momento A ver... Como veis, se puede sacar esto todo Y esto supongo que se abrirá o algo así Ahí estamos Vale Pues como veis Aquí hay un pequeño... Un pequeño Pokéball Que está bastante guay Y si apretas en el centro Tienes parranuras de Nintendo 3DS Para los juegos, ¿vale? Entonces está bastante, bastante guay Interesante el juego Bueno, el juego La edición que diga Voy a ponerlo así Voy a guardarlo bien, bien Y la verdad que... Ya os digo No tenía pensado pillarlo Pero joder, es que no sé Lo he visto Y sabía que al final Me acabaría pillando Algún día que... Que quisiera volver a jugar A estas ediciones Y me iba a costar más caro Y encima Pues el juego solo, ¿no? Entonces... Me ha salido Bastante, bastante redondo Y por último Por último, por último, por último Sin irme por las ramas Estoy a ordenar después Vamos a... Vamos a... Joder Es que en la mesa Tengo todo ocupado Madre de Dios Vale Tenemos el unboxing De Uncharted Ya sabéis Sale hoy Uncharted De Lost Legacy O El Legado Perdido Lo he copiado en Game Porque también traía un póster Para que os enseñe Y también trae el Jack and Duster Que es digital Y tampoco puedo enseñarlo Jack and Duster También lo descargué yo Me lo compré Los tres en PS3 La remasterización en PS3 Tengo incluso el platino No, en PS3 Sí, sí, en PS3 Tengo el platino Del Jack and Duster 1 La verdad Es un juegazo tremendo Lo volveré a jugar Y seguramente Lo sacaré otra vez el platino Porque me encanta Y bueno Como podéis ver Wow El póster es... Está guapísimo El póster Ya veis El material también Es bastante duro O sea No es cartón De esos baratos Ya me entendéis Vale Está bastante Bastante guay Y aparte del juego Aparte del juego O sea Aparte del juego De Jack and Duster Está pues por supuesto El juego de Uncharted Vale Ya veis aquí Muy guay Tengo unas ganas De jugar Impresionantes A ver si abrimos esto Ya sabéis que Uncharted Me encanta a mí Y mucha gente Pues ha criticado A este A esta expansión Por no renovar O sea Que a nivel jugable No sea algo Novedoso Pero es que no sé Si una expansión De un juego Supuestamente Tiene que seguir un poco El nivel jugable Del juego O sea No es un juego nuevo O sea Si fuera Uncharted 5 Entiendo que se quejen Pero una expansión Es una expansión O sea No sé Entiendo yo Que va a expandir La experiencia De Uncharted 4 Pero bueno No sé Eso ya Es una opinión Así que ya veis aquí Vamos a acercar un poco más Chloe La verdad que uno de los personajes Que más me gustan Me alegro mucho De controlar a Chloe Porque Dentro de la saga Uncharted No sé A ver Todos los personajes Tienen mucho carisma ¿No? Por Sully Bueno Está Nathan Drake Por supuesto Que es el protagonista Están Bueno Está Nadine por ejemplo Que salió en Uncharted 4 Que es bastante Tiene una personalidad Bastante Bastante fuerte Pero Dentro de toda Toda la gente secundaria Vamos a llamar de Uncharted Chloe me llama mucho la atención Porque es Un poco como Nathan Drake Pero con más mala leche No sé Como Con más mala leche Y la verdad que me gusta mucho Y No sé Me gusta que sea la protagonista De esta expansión La verdad Y que hayan cerrado ya Lo de Nathan Drake Me gusta bastante Esa parte que hayan cerrado Porque quedó Muy bien O sea No voy a contar nada Por si No habéis jugado Pero a mí me gustó Como quedó al final Y la verdad que Es Vamos Es un puntazo Que hayan Hostias Que hayan Sado a esto Vale Un momento Aquí tenemos todo Códigos Vale Así que no voy a enseñar Y aquí tenemos el juego Ya veis Uncharted Tatatá Y tatatá Vale Pues nada Esto ha sido un poquito Lo que Lo que viene siendo El Todo el Unboxing Y poco más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós